Nuestro párroco, presbítero Eduardo Borges, realizó un balance de lo que fue esta solemnidad, tanto en lo espiritual como en lo económico. Igualmente hizo énfasis en la celebración a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Un saludo muy especial para toda la comunidad, especialmente para todos los que siguen este canal y que sea en bendición porque estamos hoy en la fiesta del Sagrado Corazón, hablando aquí de nuestra parroquia Inmaculada Concepción de Barichara, con la alegría y la gratitud de vivir nuestra fe en este compromiso que tenemos como diócesis de hacer de nuestras parroquias comunidad de comunidades. En primer lugar, un agradecimiento muy especial de felicitación también y de bendición para nuestro pueblo en la fiesta del pasado domingo del Corpus Christi. Una hermosa fiesta en la que todos pusimos lo mejor de nosotros y le encontramos el sentido a esa fiesta, que es un sentido de comunión, de participación, de unidad. Vimos como tanto los sectores urbanos como los sectores rurales se volcaron a nuestras calles y la engalanaron no solamente con unos hermosos altares y muy sustanciosos arcos, sino también con su presencia de devoción, de oración, de petición, de plegaria. Y ciertamente fuimos grandemente bendecidos. Incluso el Señor se manifestó regalándonos lunes y martes santo riego que nos está haciendo falta. Vivimos entonces la alegría, la gratitud por la ofrenda para las personas más necesitadas en esa gran cantidad de mercados que recibimos, también para el hogar del anciano. Y también la donación que por medio de esos arcos se hace para la actividad de la vida parroquial, para los gastos y compromisos que tiene la parroquia. Por eso nuestra gratitud por esta fiesta, un balance positivo, lleno de buenas noticias y por supuesto en la expectativa, sabiendo que el Señor multiplicará grandemente esa generosidad de nuestro pueblo. Para mí fue muy emotivo, muy grato y doy gracias a Dios por este encargo que me ha hecho como párroco de mi pueblo. Es el primer corpus que celebro como párroco. Es como lo he dicho casi repetidamente, casi intensamente, es la oportunidad también de revivir muchas veces mi pasado, la niñez que viví en estas ceremonias grandes, hermosas, solemnes y así lo viví. Quizá me atrevo a decirlo con un corazón de niño y gratamente sorprendido la devoción de la gente, de la generosidad, de la alegría con que vivimos esos acontecimientos de fe, esos acontecimientos de iglesia. Mucha gente en la Eucaristía, el templo lleno, mucha gente en la procesión, a pesar del sol, a pesar de la hora, mucha ofrenda de la comunidad, a pesar también de vivir situaciones económicas quizá un poco difíciles, pero en general muy bien, gratamente sorprendido y inmensamente agradecido. Dios nos bendecirá mucho por este cariño con que vivimos la devoción a la Santa Eucaristía. También pues, después de tantas bendiciones, tiene que seguir la gratitud y también prepararnos para nuevas y mayores bendiciones. Hoy la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, una tradición que empezó en el año 1902. El 22 de junio de 1902 fue la primera vez que Colombia se consagró al Sagrado Corazón de Jesús por una plegaria y un sentir de paz, mientras Colombia vivía situaciones complejas de violencia y eso hizo que el mundo sintiera la importancia de ver en el corazón de Cristo una oportunidad de reconciliación. Entonces todos los colombianos vivimos esa experiencia, esa etapa, más adelante, en el año 1994 más o menos, por mismos procesos políticos, pues se dejó de hacer la consagración como acto político, como acto público, pero eso no significa que en el corazón de todos los colombianos siga presente la necesidad de contemplar en el corazón de Cristo el refugio y el ejemplo de todas nuestras posibilidades de vida, de amor, de perdón, de reconciliación. Ciertamente hoy vivimos otros tiempos, pero también complejos, tiempos con otras situaciones que se convierten en retos, en sufrimientos, en preocupaciones del pueblo colombiano. Por eso hoy también los invitamos para que participemos de las eucaristías, consagremos nuestra patria y nuestras familias al corazón de Cristo y le pidamos al Señor que nos responda en su amor. Él dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Aprendan de mí, de mi corazón que es manso y humilde y mi yugo llevadero, mi carga ligera. Que así sea la bendición en este santo día del corazón de Cristo a quien honramos, veneramos, en quien confiamos. Y de nosotros también, de nuestro corazón entonces, brotarán manantiales de amor para los demás. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús.